Hola, hoy vamos a hacer una invitación de Mario Bros. Sí, de ese juego tan famoso. Bueno, vamos a necesitar una cartulina amarilla de 30 cm x 12 cm. Vamos a hacer un doblez marcando una línea de 1,5 x 1,5 cm. Y también del otro lado, como se muestra en el video. Ahora vamos a doblar haciendo un tipo acordeón para poder empezar a hacer nuestra invitación. Este procedimiento ya lo había hecho en otra invitación que te invito a ver que es de Minion. Bueno, ya que está doblado así, ahora necesitamos poner un poco de silicón para cerrar esta parte, que es la parte de afuera. Ahora vamos a necesitar dos cuadrados de 12 x 12 cm, que vamos a pegar en el interior de nuestra invitación, como se muestra en el video. Esperamos a que seque. Y en mi Facebook pueden encontrar estas figuras que vamos a empezar a recortar. Tú puedes usar hojas o cartulina para poder hacer estas figuras, lo que te sea más fácil de conseguir. Ya cortadas todas las figuras que te dejo en mi Facebook. Vamos a hacer una hoja común y corriente en color blanco. Lo voy a marcar en el signo de interrogación que va en la caja, en nuestra invitación. Y la vamos a recortar. De estas serán dos piezas. También corten el punto del signo de interrogación y no se olviden de ponerlo y cuidarlo para que no se les pierda. Ahora lo pegamos con un poco de adhesivo. Recuerden que yo estoy usando hoja, pero ustedes pueden usar cartulina blanca. Y esto se hará en ambos lados. Ahora vamos a marcar la sombra. Vamos a marcar los tornillos que llevan esta caja de dinero o bloque de dinero en el juego de Mario. Y así queda. Ahora seguimos con una nube que también marcaré doble vez o las veces que ustedes quieran poner las nubes dentro de nuestra invitación. Son en color blanco también. Y les voy a poner sus ositos. Pueden ser en color negro o si tienen en la mano como yo este color azul, también pueden usarlo. Lo voy a pegar con un poquito de pegamento adhesivo. Ahora voy a utilizar un poco de lustre o pueden usar una hoja verde para hacer el tubo que es tan característico del juego Mario Bros. Vamos a marcarlo por todo el borde con negro para resaltarlo un poco. Si quieren pueden utilizar la regla para que salga derechita las líneas. Estas líneas también las vamos a poner para que se identifique que tiene una luz o una sombra del lado del tubo. Y lo pegamos con un poco de adhesivo. Disculpen mi video ya que pues ahora no me di cuenta que estaba grabando mal. Pero ojalá y lo entiendan. Bueno, ahora vamos a marcar dos champiñones. Uno va a ser de una vida y el otro es el que hace grande a Mario. Miren, uno es verde y uno rojo. También pueden usar hojas. Y vamos a marcar dos iguales en color blanco. Ahora volvemos a agarrar el verde y el rojo y vamos a poner encima el molde y cortaremos nada más la cara de los champiñones y nos quedará así. Pegaremos con un poco en el blanco, encima del blanco, para irle dando forma. Esto será en el blanco y en el rojo. Ahora para los puntos que tiene el champiñón, pues podemos hacer lo que yo hago, que es cortar cada figurita en blanco. O si ustedes gustan, pueden pintarlo con acrílico blanco. Nada más tratando de darle forma a los puntos que tiene el champiñón. Esto será en ambos champiñones. Ahora le marcaremos unos ojos. Yo lo hice en color negro para que resaltaran. Después corté las demás figuras que es el bloque de ladrillos y remarqué así con negro para que denme una mejor apariencia. Miren. Y lo voy a pegar en mi invitación, que apenas si se alcanza a ver. Pero si se ve donde lo pego, que es en medio. Ustedes pueden utilizar su imaginación y ponerlo donde más prefieran. Ahora voy a utilizar tiras de acetato del tamaño que ustedes gusten y vamos a pegar las figuritas para que tengan una mejor presentación a esta invitación. Miren, aquí se me pasó un poquito el video porque no se veía nada, pero así queda, miren. Vamos a pegar esta parte de en medio para que quede cerrada. Y vamos a utilizar un pedacito de verde y voy a cortar con las tijeras que cortan con forma y esto simula el pasto. Vamos a pegarlo, que quede bien pegadito. Ahora, esta parte es acetato impreso. Se los dejo en mi Facebook este texto para que ustedes lo puedan complementar con la fecha, hora y el lugar. Y lo pegamos con un poquito de silicón. Ahora le vamos a poner una orillita para tapar el borde del corte del acetato. Eso también es opcional. Si les gustó como quedó ya sin este borde, pues es opcional. Yo lo puse en los cuatro bordes. Este acetato también lo pueden imprimir a colar, espero les quede bonita. Y pues así queda nuestra invitación. Espero les haya agradado. Búsquenme en Facebook, escríbanse, suscríbanse y denle like. Compartan para que pueda hacer más videos. Bye. Bye. Bye.